Hackers afirman que han interceptado correspondencia electrónica entre altos cargos ucranianos que revela su actitud hacia los militares participantes en la operación en el este del país, así como la posibilidad de un posible motín del ejército. Supuestamente se trata de correspondencia mantenida entre el fiscal general de Ucrania, Vitaly Yarema, y el ministro de Defensa interino, Mikhail Kovály. Las conversaciones han sido difundidas en la red. De acuerdo con los hackers, Yarema y Kovály hablan de un motín de los capitanes que quieren dejar de participar en la operación militar en el este del país. El fiscal y el ministro discuten las distintas posibilidades de influenciar en ellos, informa el canal Rosilla24. En su correo se pueden leer frases como las siguientes, guión Cobal, ¿has oído lo de las tropas?, guión Yarema, ¿la revolución de los capitanes?, si, estoy al corriente. ¿Qué te parece?, guión Cobal, tengo un par de ideas. Con los capitanes habrá que actuar con dureza. Guión Yarema, ¿despedirles?, guión Cobal, tengo otras ideas. Sobre todo relacionadas con sus familiares. Bueno, ya lo sabes. Les declaramos enemigos de Ucrania, separatistas, etc. Guión Yarema, ¿no temes las consecuencias?, guión Cobal, no, están confundidos. No podrán organizarse. Los soldados no les seguirán. Prometeremos la desmovilización un par de meses antes. Les quitaremos las armas. Además, trabajaremos con las familias como siempre. Será suficiente. Guión Yarema, lo más importante es que no soliciten pasaportes, rusos, como los del Berkut, la unidad especial de la policía ucraniana. En la red aparecen frecuentemente quejas de militares que están descontentos con las condiciones en el ejército ucraniano. Unos días antes un canal ucraniano mostró un reportaje en el que militares de la Guardia Nacional se quejaban de que los chalecos antibalas que les proporcionan son defectuosos o de que les dan pan mohoso. A finales de junio las autoridades informaron que en menos de cuatro meses casi 17.000 policías han sido despedidos por no cumplir con el juramento. Anteriormente las ciberautodefensas publicaron correspondencia entre el autoproclamado ministro del interior de Ucrania, Arsena Bakov, y el periodista Dmitry Brook que muestra cómo Kiev se deshace de los radicales. Además, fueron pirateados los mensajes intercambiados entre Yarema, un asesor económico llamado David Milsey y Arseniy Yatsenyuk sobre la necesidad de pagar la deuda por el suministro de gas ruso.